El Sindicato Mexicano de Electricistas entregó cartas enlace a las embajadas de España, Estados Unidos, Canadá, Francia y Japón para evidenciar al Gobierno de México por las prácticas arbitrarias en contra de los derechos laborales. ¡Por la justicia de los peruanos! ¡Por la liberación de los conflictos políticos! ¡Por la solución a nuestro conflicto! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gerardo Avelar, secretario de Acuerdos, dijo que el apoyo de dichos países se desprende luego del foro internacional realizado hace unos días, en el que participaron 22 organizaciones sindicales de diferentes naciones. Que nace de la Alianza Trinacional de Solidaridad México-Canadá-Estados Unidos, recordando que en esta semana se llevó a cabo un foro internacional con la presencia de más de 22 organizaciones sindicales de Canadá-Estados Unidos y de otros países, entre otras organizaciones nacionales, donde se tocaron los aspectos generales de los problemas que vivimos en México, pero en lo particular de los conflictos, como el de nosotros, del Sindicato Mexicano de Electricistas, y de ahí se desprende el apoyo internacional que ya antes se estaba dando, pero que se reafirma en este foro. Violeta Chávez Morales, para Noticieros Nuestra Visión.